Soy Oh Yoon Seo, con 15 años de trayectoria. Ella es una actriz hermosa, exitosa, pero su carrera se mete en problemas. ¿Te declararás inocente en la corte? Él es un abogado arrogante y con muy poca paciencia. Encantada. Porque ustedes lo pidieron. Desde este 24 a las 6 y 50... ¿En serio se fue? Un lugar en tu corazón. Solo por Willux. Diférenciate.